Un día más, qué lata, qué tarde es Rápido hacer gimnasia, uno, dos, tres Ya no me gasta el tiempo para el café No sé qué apuro tengo, la cosa es acelerar Debo salir a prisa, ya con los pies No encuentro mi camisa, qué voy a hacer Se pasan los minutos, uno, dos, tres No sé cuál es, me apuro, la cosa es acelerar Acelera, acelera, acelera 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 No será que has perdido la razón Acelera, 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 acelera Debe haber algún modo de llegar Al mismo lugar Paso a paso con más tranquilidad Acelerar 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 ¿Bueno? Acelerar Acelerar Acelerar